¿Le gustó? Sí, ¿le gustó? Bello, muy bello. Sí. Raro que no me lo haya... No es por menospreciar, ¿no? Raro que no me haya traído nada a mí. Nada, trajo. No, es raro. ¿Vos estás enojado conmigo? No. ¿Lo pensaste? No estoy enojado. Pará, pará, ¿lo pensó? Sí, sí, sí. Te lo vuelvo a preguntar. Pará, ¿estás en pausa? ¿Estás tranquilo hoy? Estoy tranquilo. ¿O es que te dormiste atrás? Decime la verdad a mí. Estoy en modo zen. Estás en mosa, estás en hombre. Ok, ¿no estás enojado conmigo? No, para nada. ¿Cómo me voy a enojar con vos? Ah, bueno, me encanta. Hoy está menos bravo que la otra vez. Y romántico. Hoy está como bajito de sal. Claro, tranqui. Bueno, ¿cómo están? Bárbaro. ¿Están con todas las pilas? Muchas pilas. Porque se quedaron con ganas el otro día. Sí, sí. Y nosotros también nos quedamos con ganas. Así que vamos con todo. Con todo, Alcita. ¿Vamos con todo? Vamos con todo. A romperlo. Espectacular. Llegó la primavera y Seitu te invita a disfrutar. Estás de los helados más ricos y cremosos en todas sus variedades de postres, palitos y mucho más. Y si querés ser parte de Seitu y tener tu propia heladería, mira a Flor. ¿Querés emprender un negocio probado y exitoso? Entra en seitu.com y sé parte de la empresa que más está creciendo. Seitu, sos vos. Bueno, mientras Cau me abre el helado que yo me voy a comer ahora, mientras miro a esta pareja, les cuento, están por cantar en el Cantando 2024, Manu Perín, Alfa, así que música, señores, y a cantar. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y duples. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya, ya no hay quien lo niegue. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplaza. ¿Qué va a haber? Ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura. Y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va. Que allá en el horno no vamos a encontrar, no pienses más. ¿Qué va a pensar? Ni échate un lado. Que a nadie importa si nace y se honra. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey. Que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, muestra afuera de la ley. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Patrimonio cultural! ¡Tremendo! Se hizo esperar, pero está bien. Casi. Pará, y se vino. Yo me empecé a comer el helado porque no sabía qué iba a pasar. ¡Estás con miedo! Yo me doy cuenta de que cuando me pongo nervioso, como helado. ¡Está bien! Yo me puse a comer el heladito atrás porque dije uy, 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 uy. ¡No! ¡Pará! Estoy contentísimo, de verdad. Muy bien. Y trajiste una multitud acá atrás. A ver. Los pepinos. ¡Claro! Y volvieron los pepinos. Diez piden. Vengan más para acá. Bueno. Ay, 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 a ver, ¿no? Estoy muy curiosa de saber qué es lo que piensa la señora Nacha Guevara. A ver. Bueno. Primero, viene elegida la canción para vos. Que eso es una cosa muy importante que no sé si están teniendo todo el mundo en cuenta. Hay que elegir el material con el cual tiene más identificación esa persona. No cosas que sean completamente ajenas, que van a resultar siempre falsas. Por otro lado, bueno, estamos hablando de Yépolo. Se podría cambiar por siglo XXI también la letra, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Bueno. Primero, ¿cómo se produjeron para el momento? Cuando los vi entrar la otra noche que los mandaron de vuelta, igual era una presencia que venía. Se preocuparon en tener una presencia. Niña, cantas muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Bien, Manu. Canta muy bien. Y estás un poquito forzada a la tesitura para poder estar con él, pero sin embargo lo sacás perfectamente. Lo hemos dado. Sí. Y, insisto, encontraron un tema que te va muy bien, con lo cual te podés defender bien. Hay que trabajar la afinación, hay que trabajar un montón de cosas, que ese es el trabajo tuyo. Pero es la pareja más pareja que he visto hasta ahora. ¡Vamos, Alfa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Dicépolo! ¡Bien, Alfa! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Siete! ¡Siete! ¡Bueno! ¡Numerazo! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Tremendo, eh! ¡Uno de los más altos de Nacha hasta ahora! ¡El más alto! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Arrancamos muy bien, Alfa! El poema calzó de maravilla. ¡Otro, otro! ¡Que diga otro! Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta Flavio Mendoza. Manu, Alfa. Bueno, voy a decir una cosa de Alfa. Lo conozco, hicimos polémica en el bar. Es una persona que por ahí es como, viste, pesado porque está ahí metido. Pero carga una emoción hoy que es increíble. En estos días te vi muy emocionado con esto que para vos es como un reto y como decir, che, esto es lo que quiero hacer. Y la verdad que eso me gusta verlo en vos. Porque por ahí la gente dice, uy, no, es un pesado Alfa. Pero no le conocen la otra parte a Alfa, que yo se la conocí estando en el programa. Y que esa emoción que tenés, está buenísimo que la pongas acá. Porque justamente de eso se trata también, ¿no? De poder demostrar un poco lo que uno quiere o para lo que ve. Vos querés ser artista, Alfa. Querés estar acá. Mirá, yo soy feliz con lo que estoy haciendo en este momento. Estoy feliz de estar rodeado de todos ustedes. Y me invadió algo muy fuerte. Cuando yo era chiquito, mi papá me decía, me decía chino. Y le decía a mi mamá, un día el chino va a cantar cambalache. Te juro que fue así. Y estar viviendo esto para mí es un sueño, de verdad. Estoy tocando el cielo con las manos. Y sí, me emociona muchísimo. Me emociona muchísimo. Qué lindo. Realmente hermoso. Es tan duro que parece él, ¿no? ¿Viste? No, porque todos como que lo ven como que es muy duro. Pero es un dulce de leche. Es como el hombre roca, él. ¿No? Sí, sí. Bueno, me gustó, me gustó lo que se vio. Me gustó, creo que lo que dijo Nacha es correcto. Te quedó el tema, les quedó el tema. Vos tenés una gran voz. También coincido que son como la pareja que más armonizaron entre los dos. Estuvo buenísimo. Así que chicos, nada, mi voto es secreto, pero va a ser bueno. ¡Vamos, Alfa! Bueno, muy bien, vamos, venimos muy bien, Alfa. Me encanta. Me encanta que la gente conozca otra faceta de vos. Me encanta eso. Qué tierno que es, ¿eh? Bueno, vamos entonces a ver qué piensa la señora Milen. Manu, Alfa. Buenas noches. Buenas noches. Qué buen tema escogido, cambalache, historia genial, letra espectacular. Me gustó mucho el peso que le pusiste a cada palabra, a cada emoción. Se notó la emoción. Me encantó cómo vinieron vestidos, congeniaron muchísimo, se conectaron. Y bueno, eres una pedazo de cantante. Tú tienes una canción y una voz preciosa. Muy linda voz. Manténla siempre y bueno, sigan, sigan probando, sigan. Sigan haciendo eso que los mueve, porque es la única manera de llegar a donde uno quiere. ¡Vamos, Alfa! Esta es mi punta. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver cuánto le va a poner Milet. ¡Siete! ¡Eso! ¡Catorce! Muy bien. ¿Cuánto vamos? ¡Catorce puntos! ¡Catorce puntos! ¡Tremendo! Muy bien, muy bienvenimos. Vamos a ver qué dice Polino. Buenas noches, participantes. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, alto impacto la entrada, ¿no? Era como grandes valores del campo. Pero bueno, comparto lo que dijo Flavio, porque yo también estuve en polémica. Y tiene toda esa parte inocente, Alfa, ¿viste? Como que disfruta el mango todo. Sos pesado también, por otro lado. Pero sos un gran disfrutador de todo el trabajo. Así que nada, tu compañera es una bomba. Me gustó lo que armaron. Un lindo numerito. Me parece que estuvo bien logrado. Así que vamos por más. A ver, a ver. Un buen puntaje para esta noche. A ver, a ver, a ver, un chico. ¡Eso! ¡19 puntos! ¡19, muy bien!